Virginia Woolf escribió que las mujeres eran espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural y que sin ese poder la tierra seguiría siendo pantano y selva. Ella hablaba y era dualidad, sobre todo en los últimos años de su vida donde peleó con sus dos yo. Dual Stereo habla precisamente de esto, de todas las luchas interiores que nos hacen salirnos de lo cotidiano. Y es que generamos genios o locos. Del 31 de marzo al 3 de abril en el Teatro del Mercado esta obra tratará de responderlo. Intentar un poco lo que marca ahí, si generamos genios o locos, y el ejemplo sería Virginia Woolf y su pelea, que realmente era una pelea interior, que es un poco lo que intentamos transmitir en el tercer acto de nuestra obra. Esa pelea interior que a veces te lleva realmente a salirte de lo cotidiano o lo que habitualmente está marcado o lo que has vivido desde pequeñito, ¿no? Basada en el texto La última tarde de Virginia Woolf de Encarnación Ferré, Dual Stereo es una obra en tres actos directa, arriesgada y sincera. La compañía de disidentes CIA aborda así la divergencia entre las dos personalidades del yo. Nos parecía un riesgo importante jugar con tres apartados de teatro que nos parecían interesantes, que era trabajar básicamente el monólogo, trabajar la improvisación y trabajar el texto puro. Entonces veréis, esto es una obra con tres actos, en las cuales pues aunamos un poco a través de los influencers, a través de todo ese proceso mediático que existe ahora, ¿no? Que está forzando un poco estas situaciones que todavía se están agravando mucho más en la juventud. Así, en las tablas del Teatro del Mercado, Dual Stereo nos demuestra cómo todo ser humano tiene dos yo que conviven, luchan y en ocasiones se aman.